La voz de Compromís en las Cortes Valencianas, donde integra la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del colectivo LGTBI. Es también activista LGTBI y del valencianismo. Fran, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, saludaros, agradecer al Parlamento argentino, a la Comisión de Mujeres y Diversidad, a Maxi Ferraro por haberme invitado a participar con todos y todas vosotras y, sobre todo, decir que, para mí, intervenir después de grandes referentes para mí, como son Carla o Beatriz, es un orgullo. Antes de nada, sí que me gustaría, antes de hablar de la cuestión de la celebración de los avances como las leyes de matrimonio igualitario, me gustaría plantear una cuestión fundamental. Yo creo que una cuestión fundamental para que estas leyes pudieran darse, pudieran aprobarse, es que antes había habido todo un trabajo muy importante por parte de los movimientos LGTBI, como es la visibilidad, los orgullos, antes lo ponía en valor también Carla. Las acciones que se hacían a pie de calle al principio, incluso antes de que se aprobara el matrimonio igualitario, como se hacían matrimonios simulados en los que participaron muchos activistas en toda España. Hicieron matrimonios simulados en toda España al mismo tiempo el día de la ley contra la LGTBI y fobia. Y, sobre todo, también los avances culturales gracias también a la cultura, cómo la cultura ha ido integrando estos avances y ha hecho que también avance la hegemonía cultural en este sentido, con personajes LGTBI en series de televisión, en el cine, en las obras de teatro, incluso que haya presencia institucional de activistas en muchos parlamentos. Todo esto allanó el camino, promovió el cambio social, nos preparó un poco más para que estas leyes fueran más fáciles de aprobar y se aprobaron. Yo recuerdo que aún era un estudiante universitario cuando esto se aprobó y lo celebré con mucha alegría. Y más que relajarme, que luego hablaré de eso, lo que hizo fue promover aún más mi activismo para defender ese tipo de avances. El segundo acierto yo creo que fue apostar por una propuesta de máximos desde el principio. Nada de quedarnos a mitad de camino, como promovían o como pedían desde los partidos conservadores, que era quedarnos con una unión de personas del mismo sexo en la que se recortaban derechos. Yo creo que fue un acierto que se igualara el matrimonio igualitario con el matrimonio tradicional en derechos y deberes y, por lo tanto, con una universalización del matrimonio. Fue importante que no acabáramos en eso, en un término medio. Por tanto, no se buscó el consenso, digamos, en ese momento con la derecha, con los partidos conservadores, sino que se buscó lo mejor para el colectivo y creo que eso fue todo un acierto. Si hacemos una reflexión de la situación actual, yo detecto, detectamos ciertas amenazas. Yo diría que las concretarían tres. La primera es el conformismo. Por eso digo que a mí el que se aprobara la ley me hizo ser más activista. Pero creo que también promueve que haya un conformismo de ya hemos llegado al puerto final, ya no hace falta seguir avanzando. Y creo que ese es un problema que podemos encontrar. Es una amenaza a los derechos y hay que verlo no como un puerto final, sino como una parada más en el avance de nuestros derechos, en la construcción de nuestros derechos. La segunda amenaza, ya se ha nombrado aquí en diferentes ocasiones, es la extrema derecha y su odio. Estos días de celebración del orgullo también hemos visto contracelebraciones. Ayer en Valencia hubo una manifestación, una concentración de muy pocas personas, eso es verdad, que bajo la falsa defensa del orgullo patrio, hicieron una manifestación, una concentración por el orgullo heterosexual. Las cosas pasan y en Europa, en España, por ejemplo, tenemos un avance importante de lo que es la extrema derecha y su odio. Esto hace que surjan discursos retrógrados y que lo que antes era más fácil de obtener, que era que los partidos conservadores, a partir de la aprobación de estas leyes que promuevan derechos, se fueran sumando poco a poco a estos avances y ya no las cuestionaran. Y ahora digamos que hay este discurso retrógrado por parte de los partidos de extrema derecha, que lo que hacen es que estos partidos tengan una tensión también hacia el otro lado y que promuevan este tipo de discursos. Y, por último, y también se ha nombrado aquí, es el avance de los discursos transfobos, incluso en sectores autodenominados progresistas, que cuestionan las demandas históricas del colectivo LGTBI, como es la autodeterminación del género, como es la despatologización. Y yo creo que en este momento el movimiento LGTBI y nosotras, los representantes, las representantes, las representantes en las instituciones, no podemos ni debemos abandonar a las personas trans y menos aún a las mujeres trans. Por ejemplo, exigiendo que haya leyes trans como la argentina, aquí en España, o que se extiendan leyes autonómicas, como la valenciana, que parten de los mismos principios que tiene la ley argentina, donde se respeta el derecho a la autodeterminación del género o la despatologización. Esta es una de las grandes batallas pendientes que tenemos en España. Y, una vez vistas las amenazas, me gustaría hablar de los retos que tenemos como colectivo. El primer reto es, yo creo que es, seguir avanzando para no retroceder. De eso os he hablado antes. La mejor manera de seguir avanzando es no retroceder en ningún punto de los que hemos obtenido en los últimos años. Y eso se puede conseguir, pidiendo un refuerzo del colectivo, de los derechos colectivos, con la aprobación de leyes, como la ley trans, que en Argentina la tenemos también aquí en Valencia, pero hace falta, porque una ley es a nivel español. Y también leyes LGTBI integrales, que traten todos los elementos de una administración pública, entre ellos también la educación que se nombraba anteriormente. Y el segundo reto que tenemos es trabajar desde la interseccionalidad. Trabajar desde la interseccionalidad, yo creo que ha sido también uno de los grandes estandartes del movimiento LGTBI a nivel mundial, entendiendo que las causas de la discriminación de la no igualdad son de los diferentes colectivos que están íntimamente relacionadas. Y, por lo tanto, la lucha debe ser interseccional, debe ser unitaria, conjunta, del movimiento LGTBI con el movimiento feminista, con el movimiento antirracista y con otros movimientos que, al fin y al cabo, luchamos por la igualdad de derechos de todas las personas. Y para seguir conquistando esos derechos es importante que lo hagamos para todos y para todas. Y aprovecho esta reflexión para ir acabando y utilizar una frase o un verso parafraseando a Martín Cierro. Les hermanes sean unides, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellas se pelean, las devoran las de afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran, por tu reflexión. Ahora...